Allá por los años 90 existió un científico que fabricó un traje para hacerse invisible y lo utilizaba para robar bancos, lo buscaron por todo Estados Unidos pero jamás lo encontraron, además su traje no era cualquiera pues contaba con un sistema especial que evitaba que lo pudieran ver con unos lentes anticamuflaje, por eso nunca nadie logró verlo, sin embargo es posible hacerse invisible utilizando el poder de la mente, para esto solo tendremos que hacerlo con el poder de nuestro cerebro, sin utilizar ningún brebaje o método de brujería, para esto nos ponemos a meditar hasta que alcancemos un estado profundo y nos visualizamos del color del aire o también podemos visualizarnos de manera transparente hasta que poco a poco nos vayamos haciendo transparentes, en tu cuerpo se desarrollarán los cromomatomóforos que son células que te permitirán volverte invisible, recuerda que debes imaginarte todo esto para que puedas volverte invisible, sé consciente de que una imaginación es una historia creada por nuestra mente, aquí sí que debes desarrollar una historia en tu mente mientras meditas donde seas invisible y eso es lo que debes hacer para volverte invisible, imaginando que eres invisible mientras meditas pero sin dormirte y estando en un estado de relajación.